El pasado martes 28 de mayo, el director nacional del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, realizó una visita al municipio de Urrao para inaugurar la pavimentación del barrio Aleu. Es de resaltar que esta obra solo se ejecutó en un 60% de lo proyectado inicialmente. Sí, el presidente Petro nos ha pedido a los ministros y a los directores de departamento que vayamos a la Colombia profunda. Por eso nosotros estamos hoy aquí en Urrao, en este momento vamos para Sonzón, salimos de aquí para Sonzón y mañana vamos a estar en Gómez Plata. Porque no es que a las ciudades no les falten cosas, a toda Colombia tiene un cierto grado de atraso, pero los municipios más alejados sí carecen casi de todo. Recibir la visita de nuestro director Gustavo Bolívar, para nosotros es sentirnos acompañados como alcaldes, como lo dice él, de estos municipios lejanos, que nos toca duro porque somos municipios de sexta categoría y muchas veces cuando se van a perder estos proyectos a uno le da mucha tristeza. El proyecto inicialmente contaba con una inversión de 3.299.231.233 pesos, pero por retrasos en la ejecución y múltiples cambios con interventores y contratistas, el DPS solicitó el reintegro de cerca de 1.300 millones. Ahora el director nacional anuncia la posibilidad de recuperar esos dineros y terminar la obra en su 100%. Estamos hoy entregando un pavimento rígido aquí en el municipio de Urrao, muy necesario para las comunidades, lamentablemente la obra se quedó en un 60% por unos incumplimientos del contratista, pero aquí estoy con el alcalde Nilsson, con quien nos hemos comprometido para terminar ese 40% y solo basta con que se vuelva a presentar el proyecto alcalde, lo empezamos a trabajar para darle esa felicidad completa a la comunidad. Saber ahora y anunciarle a la comunidad que vamos a trabajar para recuperarse ese 40%, eso es una grata noticia para nosotros como administración, pero sobre todo para nuestra comunidad. Decirle al director que estamos prestos a trabajar de la mano de nuestro gobierno y el DPS para lograr proyectos para nuestras comunidades. Tenemos comunidades de lejanas, etnias, indígenas, afros, un municipio, director con muchas necesidades, pero yo sé que con una buena articulación podemos lograr muchas cosas. Buenas noticias para la comunidad del barrio Aleu, que tanto ha sufrido con los inconvenientes de esta obra y que espera tener por fin completa con el propósito de mejorar la calidad de vida de los habitantes.